El miércoles 30 de agosto se realizaron las segundas jornadas de investigación y vinculación de la UNAJ. En distintos lugares de la sede central se llevaron a cabo diversas actividades bajo un lema común. Territorio, investigación y vinculación. Problemas y potencialidades en el contexto actual. En este caso estas jornadas han nucleado, creo que se han inscrito algo más de 300 personas, entre docentes, investigadores. Hay una necesidad de expresarse, de mostrar lo que se está haciendo en la universidad, más allá de la docencia. Se han armado creo que cinco grupos temáticos, uno referido al área de salud, otro a trabajo, producción, otro a educación, otro a toda la temática universitaria, internacionalización, pedagógicos. En fin, y cada uno de esos grupos han tenido a su vez subgrupos que se han expresado en mesas distintas. Permite no solo visibilizar nuestro trabajo, sino entrar en contacto con otros investigadores y permitir caminos de reflexión comunes que muchísimas veces tienen obstáculos porque cada uno está en su banda nivel. Para nosotros es una gran alegría que estas jornadas tienen casi 100 artículos, ponencias y póster presentados donde están representados todos los institutos de la universidad y donde también tenemos artículos y ponencias de miembros de las organizaciones sociales con las que la universidad trabaja desde siempre, muy vinculada al territorio. Eso suma más de 300 docentes investigadores que están en este momento trabajando en las distintas mesas y grupos de trabajo y también hay una mesa especial donde hay estudiantes que han sido incorporados a proyectos de investigación que si bien trabajan sus temáticas particulares, están debatiendo y discutiendo justamente acerca de la posibilidad que tienen los estudiantes de integrarse a estos equipos. Bueno, antes que nada quería darles a todos las gracias porque realmente se han puesto todos los claustros atrás de esto, hemos tenido una convocatoria muy amplia, muy grande. Yo creo que este día de hoy marca una especie como de hito, porque nos da los inputs para generar los temas nuevos. Esto tiene un gran mérito, que es generar las cuestiones nuevas hacia las cuales la UNAJ tiene que ir. Así que bueno, felices, contentísimos. En el año 2012 se realizaron las primeras jornadas de investigación y vinculación acá en la universidad y en esa experiencia tuvimos la percepción de que el trabajo que estábamos encarando en esos años fundacionales de la universidad tenía una línea bien marcada, marcada por la institución pero también marcada por el trabajo de los docentes y de los estudiantes de pensar la investigación y la vinculación juntas. Pensar la tarea de los docentes y de la comunidad universitaria en nuestra universidad con esa claridad política de pensar que no es posible pensar la investigación sin la vinculación y sin la docencia. Las pensamos como grupo de trabajo para salir de ese formato más tradicional de los congresos a través de la presentación de papers. Por eso pensamos trabajos que explicaran la experiencia y también póster que están expuestos. Y la dinámica de los grupos es justamente en lugar de exponer que hay cierta cuestión de monologar en ese congreso tradicional, sino de poder abrir un diálogo. Entonces los trabajos y los pósters circularon previamente entre los integrantes de los grupos y de este modo llegamos a las jornadas con una lectura previa y nos permite discutir, problematizar nuestras tareas. ¡Gracias!